En Catwin te presentamos el nuevo iPhone XR, el smartphone más brillante por fuera y por dentro. Alucina con la pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas con la tecnología más avanzada del sector. Es sencillamente asombrosa. Su resistencia es de otro planeta, bordes de aluminio de calidad aeroespacial, resistente al agua y al polvo y 6 nuevos acabados. El nuevo iPhone XR viene con Face ID avanzado para que con una sola mirada puedas pagar, iniciar sesión, desbloquear y siempre con el reconocimiento facial seguro y avanzado jamás visto en un smartphone. El nuevo chip A12 Bionic hace que tu nuevo iPhone XR vuele. Mayor rendimiento que se traduce en un contenido impresionante de realidad aumentada, retratos increíbles y por supuesto velocidad para todo lo que hagas. Haz fotos en modo retrato o vídeos alucinantes en 4K con la cámara más popular del mundo que abre paso a una nueva era de la fotografía. El sensor avanzado, el ISP y el Neural Engine trabajan entre bastidores para que tus fotos sean espectaculares. Elige uno de los 6 acabados que más va contigo, selecciona entre 64, 128 o 256 gigas de capacidad y ven a por tu nuevo iPhone XR en las tiendas Katwin iKatwin.com 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 ¡Gracias!